29 de marzo 2019 a 2 y 18 de la madrugada representando al Jockey Club, la salteña fue tercera en San Francisco, Córdoba, en la prueba de saltos. Típicos de primera y segunda categorías, Sofía Trimarco se arriesgó e hizo una apuesta alta para iniciar la temporada de saltos hípicos. La amazona salteña compitió el fin de semana pasado en el torneo Top 50 Jinetes Valla 1, para primera y segunda categoría, en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco, donde terminó tercera. El certamen está destinado a sólo 50 jinetes y amazonas que han logrado saltar 1,41,45 metros, reparte un millón de dólares en premios y se divide en seis fechas, tres ya. Se realizaron y las restantes se desarrollarán en agosto, me decidí porque era una gran competencia para empezar el año con un elevado nivel de competición, expresó la salteña, de 18 años, dando las razones de por qué decidió iniciar su temporada en un torneo de alto nivel, mis expectativas eran distintas con los dos caballos con los que participé en el Top 50. Con la yegua Quebec buscó formar un binomio debido a que hace poco tiempo que trabajó con ella, mientras que con el caballo ambato MS-San buscó ganar el campeonato, debido a que hace mucho tiempo que venimos saltando juntos, añadió Sofía. La salteña fue primera en 1,20 en los tres días en todo jinete, todo caballo con CT Cori Fogor, fue segunda el primer día en 1,25 con ambato CT Goodboy y segunda en el segundo día con ambato Hiden Tresur, además fue tercera y quinta en el segundo día del Top 50 con Quebec y ambato EM. Sesani ocupó los mismos puestos en la tercera jornada de saltos, la campeona entre las amazonas fue Victoria Chiapero, representante olímpico, con grama solitario, y segunda resultó Celeste Grimaldi, con Royadele, la verdad que pude cumplir mis expectativas e incluso un poco más, debido a que con Quebec me fue tan bien como con Sesani. La verdad que me sentí cómoda, aunque los recorridos eran muy técnicos. Se presentó un muy alto nivel de jinetes que llevó a una competencia desafiante, añadió Trimarco. En su décimo año como representante del Jockey Club Sofía puso la vara muy alta pensando en los próximos desafíos que va a encarar. Con la pasión que le pone a cada salto las exigencias serán superadas con buenos resultados, próximos desafíos. Los próximos desafíos para Sofía Trimarco ya están planteados. La salteña y su equipo se presentarán en el torneo Sol de Mayo que se realiza en el Club Ípico Argentino de Buenos Aires. También está en su agenda participar en el certamen aniversario del Jockey Club de Córdoba. Los destinos se siguen sumando para la salteña. Punto. A nivel internacional ya compitió en Brasil, Chile, México, dos veces en cada país, y en Wellington, Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!